Majestades, bienvenidos siempre a Castilla y León, una comunidad que hoy se honra en acoger en Salamanca este acto de apertura del curso académico 2017-2018 en la Universidad Española. Gracias sinceras al Gobierno por elegir esta universidad para su celebración, iniciando así la conmemoración del octavo centenario de su creación. Gracias especiales también a su querido rector y a toda la comunidad universitaria por su afecto y por su hospitalidad. La Universidad de Salamanca es uno de los lugares del mundo más estrechamente vinculados con el amor al saber y al conocimiento, a la enseñanza y al estudio. Fundada por el gran rey Alfonso IX de León como estudio general en 1918, fue la primera institución europea en obtener el título de universidad y junto a las de Bolonia, Oxford y París constituyó un pilar básico de un sistema universitario que tuvo, ha tenido y tiene un papel esencial en la articulación del espíritu y el proyecto europeos. Un proyecto, hoy más que nunca y ya para siempre, de integración y de legalidad. Sus escuelas humanísticas y científicas han aportado muchas de las ideas, doctrinas y técnicas que hicieron posible tantos momentos clave en la historia de la España moderna. Desde el impulso definitivo que los reyes católicos dieron a la configuración e institucionalización de nuestra nación española, a su reencuentro con Europa y su apertura hacia América, hacia la etapa más reciente de nuestra transición a la democracia, con figuras tan recordadas como las de Adolfo Suárez o Francisco Tomás y Valiente. En un fruto, la constitución de 1978, que entre otras cosas tampoco menores, es hoy en España la mejor garantía de la autonomía de las universidades y del principio de libertad de cátedra. No podemos olvidar tampoco el gran protagonismo que la Universidad de Salamanca tuvo en el llamado Renacimiento español, o el que también tuvo más tarde como uno de los principales focos de nuestro pensamiento ilustrado. Ocho siglos creando y transmitiendo saber, construyendo futuro, rompiendo barreras y muros, siendo modelo en España y América, evolucionando con los tiempos para reforzar su bien ganado prestigio. Así, hoy ha conseguido aumentar su proyección externa, acogiendo un gran número de alumnos de otros territorios españoles y de otros países. Es uno de los centros más importantes en la enseñanza del español para extranjeros, ámbito en el que todos tenemos la obligación de consolidar su liderazgo. Sin duda es referencia en humanidades y estudios clásicos, pero también lo es en ciencias y tecnologías, ocupando posiciones de relieve en muchos campos de la investigación más avanzada, como es el caso en especial de la biosanitaria. Por todas estas razones poderosas, la Universidad de Salamanca es un privilegio para una comunidad histórica y cultural como Castilla y León. Y creo que también lo es para España. Representa el valor superior que para nosotros tiene la enseñanza y la educación, y por ello la importancia de contar con un sistema educativo que conjugue calidad y equidad, abierto al exterior y vinculado a la sociedad. En fin, la académica palanca de nuestro futuro y progreso a la que se refiere el conocido verso del rector Unamuno. Unos títulos por los que esta institución recibió la medalla de oro de Castilla y León, máxima distinción de la comunidad, y por los que más de treinta profesores, doctores, investigadores y otras personalidades vinculados a ella, han recibido desde 1984, año de su creación, algunos de los premios Castilla y León. Una nómina, precisamente cerrada de forma provisional el pasado año, por el profesor Cruz Hernández, el profesor, el médico, el humanista, que acaba de impartir la brillante lección inaugural del curso. Señoras y señores, nuestras universidades sin duda se enfrentan hoy a grandes retos, pero también tienen ante sí nuevas y crecientes oportunidades. Para servir mejor a la sociedad debemos plantearnos cuáles son las mejoras y cambios que hay que impulsar para superar aquellos y para aprovechar éstas. Y, preferentemente, debemos hacerlo juntos. Pocas iniciativas, querido ministro, más acertadas y urgentes que la de conseguir en España un gran pacto de Estado por la educación. Algo que, modestamente creo, también es preciso promover en materia de universidades. Para colocarlas por encima de las meras diferencias ideológicas. Para acordar en ellas como prioridad máxima la búsqueda de la excelencia. Y para conectarlas mejor con la sociedad y la economía de la que forman parte y a la que tienen que servir. A este respecto, en Castilla y León tenemos ejemplos bien recientes de que el diálogo y el acuerdo son posibles en el ámbito universitario. Así, en julio de 2016 firmamos un acuerdo con todas las universidades de la comunidad en el que se definía el catálogo de titulaciones de grado y posgrado a impartir en los tres cursos siguientes. Una experiencia novedosa dirigida a optimizar los recursos disponibles, apostar por el trabajo colaborativo entre nuestras universidades públicas y contribuir a crear un espacio universitario mejor coordinado y libre de tensiones. Este acuerdo se hace efectivo en este curso en el que se han implantado tan solo los nuevos títulos previstos en él. A su vez, en marzo de 2017 extendíamos el diálogo social de la comunidad a este ámbito. Y acordábamos con nuestros agentes sociales y económicos consolidar nuestro sistema propio de becas universitarias complementarias de las del Estado, recuperar el complemento autonómico de las becas Erasmus y fijar un horizonte temporal para la progresiva equiparación de las tasas universitarias a la media nacional. El diálogo es posible y también es necesario, en especial si creemos que merece la pena reformar y reforzar algunos aspectos en los que las universidades españolas bien pudieran funcionar como un auténtico sistema único. Por ejemplo, para establecer una prueba única y simultánea de acceso para todo el territorio nacional, con contenidos comunes y criterios idénticos de corrección que garantice al fin la igualdad entre los alumnos de todas las comunidades. Es preciso recordar, además, que la financiación es una pieza clave en el mejor desempeño de todas las funciones que las universidades tienen. Su sostenibilidad financiera aporta el horizonte cierto que garantiza el impulso de esas reformas, razón por la cual nos enorgullece que nuestras universidades públicas se encuentren entre las más saneadas de España, gracias sobre todo a la excelente gestión de sus equipos de gobierno, así como al estricto cumplimiento de los convenios financieros que firmamos hace ya casi diez años. Diálogo, acuerdo, coordinación y financiación son las sólidas bases sobre las que nuestras universidades pueden plantearse el objetivo de mejorar en el desempeño de sus tres funciones esenciales, docencia, investigación y transferencia del conocimiento. En el ámbito de la docencia, junto a la racionalización de títulos ya citada, parece fundamental reforzar siempre el valor, el reconocimiento y el papel del profesorado, factor esencial para atender las nuevas necesidades y exigencias sociales, los nuevos lenguajes y soportes formativos y el avance de lo online. Es preciso reabrir el debate sobre los actuales procesos de selección y eliminar ya de forma definitiva la tasa de reposición que tanto ha agravado estos años el problema del envejecimiento y la elevada interinidad de las plantillas. En el ámbito de la investigación es muy importante para Castilla y León porque nuestras universidades concentran un porcentaje de investigadores y de ejecución de gasto en I más D sensiblemente superior a la media nacional. Por ello, estamos reforzando el apoyo a la investigación con nuevas líneas dirigidas especialmente a nuestros grupos de excelencia, tanto en la investigación aplicada a los sectores productivos de especialización como en la investigación básica. Por fin, en el ámbito de la transferencia del conocimiento al sector empresarial, toca ahora renovar nuestro plan TQE, cuya vigencia concluye en 2018. Dicho plan está suponiendo un avance cuantitativo y cualitativo para las universidades, consolidando en ellas equipos especializados en esta materia, impulsando su participación en los clústeres empresariales, aumentando sus ingresos por contratos en I más D y consultoría, propiciando la creación de cerca de 200 empresas paradigmáticamente en el Parque Científico de Salamanca e incrementando las solicitudes de patentes y la presentación de proyectos a convocatorias nacionales e internacionales. Señoras y señores, con estas reflexiones y propósitos hemos querido sumarnos al acto de apertura del nuevo curso académico. Un curso que deseamos feliz y fructífero, estimados rectores, para todas las universidades de España. Un curso especial en el que la Universidad de Salamanca, la hermana mayor de todas ellas, celebra su octavo centenario, efeméride que debe llenar de orgullo a todo el sistema universitario español. Como llena de orgullo a Castilla y León, que por ello reitera su bienvenida a nuestros reyes y les agradece el afecto e interés que siempre tienen para las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.